Vamos a ver los roles de servicio en Ulteo o VD. El primer servicio que tenemos es el del Session Manager. Es la pieza clave y maestra y debe de ser instalada en primer lugar. Se encarga de gestionar el lanzamiento de las sesiones desde los usuarios contra el servicio de virtualización. Puede ser instalado en Linux mediante un paquete y también en Windows utilizando sus fuentes. El servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es el host que alberga las aplicaciones que nosotros vamos a compartir. Pueden ser Linux o pueden ser Windows y pueden convivir. Se puede tener Linux y se puede tener Windows simultáneamente y que los clientes utilicen aplicaciones de cualquiera de los dos sistemas indistintamente. El cliente web es el portal mediante el cual podemos acceder a los servicios de virtualización de Ulteo sin necesidad de tener un cliente nativo instalado. El FileServer es la pieza fundamental que nos da un repositorio donde los usuarios pueden almacenar sus ficheros y donde el sistema puede guardar los perfiles para el acceso de los usuarios en sus sesiones. Y por último tenemos el Gateway. El Gateway es la pieza necesaria. Se trata de algo opcional que necesitaremos si vamos a publicar los servicios de Ulteo a través de Internet. Para poder encapsular todo el tráfico en HTTP seguro y desencapsularlo en extremos y no tener que abrir puertos como los puertos RDP en el Firewall, utilizamos un Gateway que nos da este servicio. Panel de administración. Vamos a explorar la consola de administración de Ulteo. Para ello necesitaremos un navegador con soporte Java. Entroducimos la dirección que corresponde con la que le haya sido asignada de forma estática o dinámica barra o VD. Admin. En primer lugar nos aparece la pantalla de conexión. Debemos validarnos. Pulsamos en acceder y entraremos en la consola. Este es el panel y en el podemos ver un índice de las acciones que se pueden realizar. Está agrupado por usuarios y grupos de usuarios, servidores, configuración general, configuración de aplicaciones y de los grupos de aplicaciones, cuál es el modo del sistema, en este caso en producción, y un resumen del estado. Vamos a echar un vistazo a las pantallas de configuración. En primer lugar tenemos el resumen. A continuación podemos configurar la base de datos donde se almacenará toda la información de la granja. A continuación tenemos ajustes del sistema. Aquí podemos configurar cosas como la integración con el dominio, si queremos que la seguridad sea interna, esté integrada con Microsoft, con un directorio DAP o con Nobel. El número máximo de sesiones, si queremos limitar, y la política para la delegación de la administración. En ajustes del servidor tenemos los parámetros que nos permite configurar la relación entre servidores de aplicaciones cuando tienen que hacer balanceo de carga. podemos configurar los valores del impacto en las aplicaciones para que se decida que servidor va asignando la carga. En configuraciones de integración del dominio podemos configurar los datos de usuario y contraseña para conectarnos con el directorio activo de Microsoft o para conectarnos con el DAP o con el NOBEL. En este caso, en nuestro ejemplo, estamos trabajando con la seguridad interna. En configuraciones de autenticación podemos configurar el método de autenticación, un servidor para unicolor, unilogón y los parámetros de token. También en ajustes de la sesión podemos configurar todos los parámetros relativos a los perfiles, a qué sucede si un usuario arranca y no tiene un perfil válido, si hay que redireccionar las unidades del cliente, como en este caso, que podemos ver que puede ser parcial o no, o completa. También podemos configurar las impresoras, si se van a compartir o no se van a compartir, y los parámetros básicos de ajustes de aplicaciones remotas y escritorio. En la configuración de eventos podemos poner la dirección de correo electrónico a través de la cual queremos que contacte el sistema con nosotros para notificarnos cualquier evento que suceda. En la configuración del web lo que podemos básicamente es decir, si queremos que se muestre o no la lista de usuarios, como una pista o como que no importa, y si el web es público o es autentificado. Y por último tenemos la opción de poder cambiar la contraseña del administrador. Conceptos sencillos. Tenemos por un lado las aplicaciones. Creamos grupos de aplicaciones y los conformamos con el subconjunto de aplicaciones que nosotros queramos utilizar. Por otro lado tenemos grupos de usuarios y usuarios. Los grupos de usuarios se componen de un subconjunto de usuarios que queremos que utilice un grupo de aplicaciones. Cuando establecemos una relación entre los grupos de aplicaciones y los grupos de usuarios, creamos las publicaciones. Veamos ahora el menú aplicaciones. En primer lugar tenemos un listado de todas las aplicaciones que el sistema ha detectado cuando después de la instalación ha sido configurado con dos servidores de aplicaciones. Un servidor de aplicaciones Linux y un servidor de aplicaciones Windows. Podemos ver que tenemos aplicaciones como Microsoft Office Word sobre Windows 2003 o OpenOffice sobre Linux. Regresando al menú, vemos el menú del grupo de aplicaciones. Aquí podemos gestionar los grupos de aplicaciones que hemos mencionado en los conceptos. Un grupo de aplicaciones puede estar habilitado o deshabilitado y puede ser borrado, gestionado o creado. Vamos a ver gestionar. Y aquí podemos ver que nos aprecia el grupo con todas las aplicaciones que le han sido asignadas a este grupo. También podemos asignar una aplicación nueva. Añadir publicaciones relacionándolo con usuarios. También tenemos el menú de tipos MIME para hacer la asociación de archivos y aplicaciones. Aplicaciones estáticas para dar de alta aplicaciones que no detecta automáticamente el sistema. Veamos cómo son. Si en aplicaciones son una aplicación cualquiera, le decimos gestionar y la clonamos a una aplicación estática, nos aparecerá ahora sobre aplicaciones estáticas con la configuración necesaria para poder arrancar la aplicación, que es el nombre, el comando. Las aplicaciones están también asociadas a los servidores. Si volvemos otra vez a darle aplicaciones estáticas, pues veremos que aquí nos saldría la lista con una o más, una en este caso, y que podemos agregar directamente una nueva, Windows o Linux, dándole el nombre de la descripción y el comando. En publicaciones podemos establecer publicaciones o asociaciones de grupos de usuarios con grupos de aplicaciones. Simplemente debemos de seleccionarlos y decirle agregar. También se dispone de un asistente de publicación. Sencillo, pero suficiente, que nos dice si queremos crear un grupo de usuarios o utilizar un grupo de usuarios existente. Decimos siguiente. Crear un nuevo grupo de aplicación con aplicaciones o usar un grupo de aplicaciones existente. Siguiente. Nos muestra el resumen de cuál es la asociación que va a realizar. Solo habría que decirle confirmar. Menú de usuarios. En primer lugar nos encontramos con el listado de usuarios. Si le damos a gestionar, podemos ver las propiedades que componen el objeto, como es su nombre a mostrar. Podemos cambiarle a la contraseña. Dos grupos a los que pertenece. Podemos agregar un nuevo grupo. Y las aplicaciones publicadas, o sea, el conjunto de todas las aplicaciones que el usuario ve de las publicaciones que tenga asignadas a los grupos a los que pertenezca. También podemos dar de alta un nuevo usuario en agregar. Ponemos su nombre de conexión, el nombre a mostrar, la contraseña y agregar. Grupos de usuarios. En grupos de usuarios podemos ver el listado de los mismos, su estado, y podemos entrar en gestionar. En la gestión de usuarios podemos decir cuáles son las publicaciones asignadas a este grupo. Publicaciones nos lleva al menú en aplicaciones igual que asistente de publicación que nos lleva a los dos menús de aplicaciones que han sido comentados con anterioridad. Vamos a echar un vistazo al menú servidores. En primer lugar tenemos un listado con todos los servidores que tengamos en esta granja. Como vemos en este ejemplo podemos tener un servidor Windows y un servidor Linux. Servidor Windows es un servidor basado en Windows 2003. Si entramos en gestionar podemos ver que efectivamente se trata de un Windows 2003 x64 y cuáles son sus características de hardware. Igual que unos pequeños datos de monitorización. El nombre o la dirección que tiene en la red. El número de sesiones disponibles en este servidor. Esto lo que hace es limitar el número máximo. Y un listado de las aplicaciones que sirve. Si regresamos En el servidor Linux en gestionar podremos ver también la configuración del equipo. Podemos hacer también el cambio al mantenimiento igual que en el menú principal de servidores. Es para dejarlo fuera de línea y que los usuarios no se conecten mientras realizamos tareas de mantenimiento. Para la función de servidor de aplicaciones podemos configurar también un máximo de sesiones disponibles en el servidor. Instalar una aplicación en remoto. Las aplicaciones. Y tenemos también en la función de servidor de ficheros. Cuáles son los perfiles de todos los usuarios que maneja este servidor. Y las carpetas compartidas. Como en este caso la carpeta que hemos llamado departamento. Asimismo, desde el menú principal, como hemos comentado, podemos hacer el cambio a mantenimiento. Cambio a producción. Servidor en registrado sirve para poder registrar cualquier servidor que nosotros queramos agregar. Una vez que le hemos instalado el software agente, este servidor podrá aparecer en esta lista. Y será necesario registrarlo en la granja para que pueda servir a aplicaciones. En tareas podemos ejecutar instalaciones remotas de paquetes. O actualizar el sistema interno y las aplicaciones en los servidores de aplicaciones de Linux. Carpetas compartidas. Aquí podemos crear carpetas que posteriormente compartimos con los usuarios del sistema para que puedan intercambiar archivos o puedan trabajar contra estas carpetas en caso de que el dispositivo cliente no tenga almacenamiento local. Y por último tenemos los perfiles que están almacenados en el servidor. Cada uno está asignado con un usuario concreto, como por ejemplo este es el perfil de Víctor. Y eso es todo en el menú de servidores. Nos queda por último el menú de estado. En primer lugar tenemos las sesiones con un listado de todas las sesiones activas. Si entramos en una sesión podemos ver cuál es el servidor de aplicaciones asignado. En este caso es el Linux, el servidor de ficheros también. El usuario es Chris Thompson y está ejecutando el procesador de textos de OpenOffice. Aquí podríamos matar la sesión. Si visualizamos la segunda sesión, veremos que como servidor de estas aplicaciones tiene el Linux y el Windows, el 55. Se trata de John Dotten y está ejecutando Microsoft Office Excel. En registros podemos ver los registros, los diferentes registros del servidor. También podemos salvar el registro. Nos pedirá un nombre y un destino, lógicamente. O podemos visualizar el registro en formato extendido. En reportes podemos ver los informes que podemos filtrar por fecha de las sesiones lanzadas, del reparto de sesiones entre los servidores, el estado de fin de sesión. También lo vemos por servidores, el servidor 127.0.0.1, que es el Linux, con el uso de CPU y el uso de RAM, y el servidor 192.168.1.55, que es el servidor Windows. También podemos acceder a las sesiones almacenadas en el intervalo de tiempo que hemos seleccionado, que en este caso son estas. Y podemos ver, por ejemplo, pinchando en una de ellas, quién es el usuario y cuáles son las aplicaciones y si tiene alguna sesión activa, como en este caso. El menú Noticias nos permite publicar cualquier noticia que los usuarios luego pueden visualizar como estamos viendo. El menú Sumario nos ofrece un resumen de los usuarios y sus configuraciones. Como podemos ver en este caso, tenemos el nombre de acceso, aquí tenemos el nombre mostrado, los grupos a los que está asignado, de usuarios, los grupos de aplicaciones publicadas en las que también está asignado. Esto es el resumen completo de todas las aplicaciones a las que el usuario tiene acceso, si tiene carpetas compartidas y cuál es su perfil. Esto indica que el usuario se ha conectado alguna vez. Como podemos ver, aquí tenemos algunos usuarios que no se han conectado nunca, y por eso falta información. Y con esto hemos completado nuestro paseo por la consola de administración de ULTEO. Gracias por ver el video.